Se acaba de filtrar las skins de StumbleGuy 047 y sí, sé que para StumbleGuy 047 queda un mes pero a mí me gusta adelantarme bastante a los acontecimientos y siempre cuando sale la información avisaros a todos y a todas por lo que, bueno, en todas las veces que lo he dicho no me he equivocado y encima te di la información que acababa de pasar un mes antes así que, escúchame, yo creo que está espectacular la información pero bueno, vamos a jugar esta partidita, de todas formas ahora voy a ir hablando un poquito de las skins de cómo van a ser todas y hay una que me tiene un poquito descolocado no sé si realmente va a ser una colaboración con una empresa muy tocha, que ahora os diré cuál no me puedo creer que me acabo de eliminar, de verdad, Stumble arreglen sus bugs, por favor pero también en tema de skins parece que va a ir un poquito en relleno os voy a decir algunas en específico para que me podáis entender y saber de qué skins estoy hablando porque si no voy a estar hablando y no vais a saber ni siquiera de qué estoy diciendo entonces, bueno, han sacado dos o tres skins diferentes en las que son de Pixel, ¿vale? van a tener la textura de Minecraft y bueno, está el Pixel Guy, no sé, hay diferentes que empiezan por el nombre Pixel después hay otras en las que empiezan por Super Hero entonces van a meter otros superhéroes, no sé si va a ser como una especie de Superman pero con, bueno, pues siendo un esqueleto o siendo lo que sea porque ahora mismo la verdad que de los nombres no me acuerdo pero bueno, eran dos skins que se llamaban Super Hero, no sé qué vale, espera, vamos a coger todas estas monedillas perfecto, ahí lo llevas mucho, Lillo vamos en onceava posición y a ver si podemos remontar esto, décima venga, perfecto, perfecto, perfecto cogemos este saltador cojo esta monedita de aquí que la verdad que no me ha servido de nada el saltador pero bueno, no pasa nada y la verdad que tengo bastante ganas de que salgan ya estas skins la de 0.46 ya que la de 0.47 aún queda mucho pero es que de verdad, tengo unas ganas locas de estar cada semana esperando a que salgan cada ruleta y demás que de todas formas yo os avisaré cuando van a salir todas las ruletas porque en principio estos los de StumbleGuys suelen avisar a tiempo así que bueno, por cierto, soy yo o estoy jugando como el culo este mapa gente, por favor, que me estoy comiendo todos los pinchos vamos, estas dos monedas me van a venir perfecto ahí lo llevan muy chulillo el ángel ese que casi me lo quita ay Dios mío, ay Dios mío el pinche pincho que me ha salido en toda la cara vale, estoy jugando extremadamente mal, eh o la gente está jugando muy bien una de dos, casi me elimino bueno, lo que casi me elimino ha sido un poquito xd porque se eliminan 16 no sé por qué ahora en mi cabeza pensaba que dan 12 y estas filtraciones, como ya sabéis, no son mías son de I StumbleToHardGuys o también conocido como StumbleGuys News ¿cómo es? StumbleGuys News? ¿leaks? no sé, un nombre raro que tienen la cosa es que son los del mod de Blocked Us Infinito los primeros, los que se lo inventaron de verdad por cierto, Ajeroso ¿lo he eliminado? bueno, lo he eliminado, lo he hecho, lo he ralentizado no lo sé, I don't know pero bueno, venimos por aquí perfecto, de momento vamos espectaculares así que a mí me viene de perla ¡ay, Dios mío! vale, no, no, no vamos primeros, eh pero bueno, vamos segundos que eso me sirve bastante perfecto y bueno, este mapa se me da muy bien por lo que ya vamos a terminarlo en nada y... guay, 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 guay venga, vamos gente perfecto pues ahora seguiremos con la noticia y estar muy atentos porque de verdad quiero saber todo o sea, hay si no me he mal equivocado skins legendarias y especiales o solamente legendarias en general no me acuerdo ahora lo miro y os digo que reza son ¡ay! tanto skins especiales legendarias y épicas y la verdad me parece una locura está pixel como especial después está pixel boxer pixel ninja o sea, es que hay muchas cosas de verdad tengo muchas ganas de verlo básicamente lo que van a hacer os lo explico, ¿vale? para que la gente que lo lo entienda ¡ay, ay, ay, ay! no, ya he perdido, gente bueno, terminamos esta partida y ahora os lo explico porque es que si no se me va ¡ay, Dios mío! vale, he tenido un fallo visual espectacular o sea, pensaba que el que el martillo iba a venir en toda mi cara y no, 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 no o sea, que estaba en el otro lado por favor ¡ay, Dios mío! Sergio, de verdad vamos, patadinha mierda, soy por bobo por bobo, gente de verdad de verdad que me he pasado hoy, chavales que me he pasado hoy quítese señor vale, ahí lo ya es mochelillo y vamos a ganar la partida está difícil, ¿no? está bastante difícil habiendo ahí 40 personas delante mía así que os voy a leer todas las skins que hay que se han filtrado que está os voy a leer primero las las épicas ¿vale? que de épicas hay white ninja es decir ninja blanco estire pintaza bunny ninja es decir conejo ninja después está otra épica que se llama full guy pero no sé lo que quiere decir full guy quiere decir tonto no lo sé la verdad por favor que alguien me lo diga por los comentarios porque no tengo ni idea full con dos os después en skins legendarias hay bastantes está la de gummy bear la de super hero banana que es lo que está diciendo de skins de super héroes también está la de super hero esqueletón esto la verdad que tengo unas ganas espectaculares de verlo que yo entiendo sinceramente que será como una especie de superman lo que he convertido en banana o en esqueleto ojo porque aquí se viene algo tochísimo y como ya sabéis teníamos skins que estaban ambientadas o que eran de plátano parece que quiere decir plátano pero me refería a plátano no sé la verdad yo y mi vocalización tenemos aquí la golden banana pero es que cuidado porque como skin legendaria va a salir la diamond banana espectacular la verdad o sea ya es que más tipos de rareza como plata oro no faltaba la de diamante pues ahora la tenemos que ganas de verdad y esto yo no lo entiendo porque la han puesto como ah no perdón que la han puesto como especial eh cuidado vale vale que me he equivocado después va a estar la de demon ninja que básicamente es un ninja demonio esto tiene que estar epicardo easter egg guy skin como legendaria bueno estoy diciendo todas legendarias aunque ya he dicho una en especial pero bueno porque me he liado nerf robot que esto la verdad que no sé muy bien a qué se refera voy a ver se va a referir porque nerf como ya sabemos son las armas aunque no creo que se refiera a eso no creo que vaya a haber una colaboración de nerf con stumble guys aunque bueno podría ser podría pasar o sea esta actualización vas a tener la colaboración con los rabbits hace poco tuvimos la hot wheels la de la nfl así que puede ser que viniese la de nerf pero no lo creo porque solamente hay una skin y nerf también es una palabra en inglés como que empeorado sería como un robot empeorado es que no sé cómo traducirlo exactamente más skins legendarias skating skeleton punk esto la verdad que tiene una pedazo de pinta cyborg ninja cyborg bunny sweet girl o sea vas a tener un conejo robótico chica o cómo es eso dj bunny ok un conejo dj eso puede estar tocho pixel ninja pixel boxer pixel especial que esto ya lo habíamos comentado antes por eso lo he dicho tan rápido y ahora chicos vamos a ir a las skins especiales tenemos la de ball cuidado eh ojo que se puede venir otra skin eléctrica espérate porque a lo mejor es que no hay ninguna y me acabo de bueno está claro la de dinamitron pues sería algo parecido yo creo ¿no? con el nombre de ball lo que había dicho la skin de diamond banana que va a ser especial también tenemos la de pixel que ya lo había comentado y la de rain lluvia se va a llamar lluvia esta puede estar muy top una skin así acuática tengo ganas espectaculares la verdad o algo o un tío subido en una nube que vaya yo bueno 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 es que me estoy haciendo muchas ideas y yo sinceramente me voy a volver totalmente loco y por si alguien quiere ver el tweet es este de aquí ya os lo dije de stumbleleaks también conocido como hay hay stumble to hard guys o stumble guys new leaks ¿vale? y bueno estos son todas las skins que van a ir saliendo y la verdad que tienen una pintaza brutal así que nada chicos de verdad espero que os haya gustado el video y si os ha gustado os agradecería que le deis si suban pues arriba salen de comentarios suscribiros si no estáis ya sabéis que yo siempre traigo información contenido filtraciones de todo de última hora así que por favor todo el mundo dale like y suscribiros con la campanita que agradecería mucho eso aparte de que hay un 90% de las personas que suben mis vídeos que no están suscritas suscríbanse coño suscríbanse que estamos cerca de los 30.000 me cago la puta así que nada un beso a todos y chao chao adiós